Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis del primer episodio de la serie Ruzgarl Tepe. Miremos nuestro vídeo hasta el final para más detalles. Mientras miras, no olvides suscribirte a mi canal y compartir. Zeynep huye de Alil. Se enoja consigo mismo cuando le vienen a la mente recuerdos del pasado. Creí en ti. Dice que confía en ti. Alil corre tras él. No puede entender lo que pasó. Pero tampoco podía dejarla sola. Alil no puede encontrar ningún sentido a lo que pasó. Intenta comunicarse con Zeynep con muchas preguntas en mente. Alil le dice a Zeynep, hablemos, créeme, lo solucionaremos todo. Alil está preocupada cuando Zeynep le quita el caballo. Alil se limita a mirarlo. Alil se da cuenta de que Zeynep fue a la colina ventosa. Alil dice espera, yo también voy. Zeynep dice que le duele el corazón. Luego reza diciendo, Ohaya, ayúdame. Recuerda las palabras de su padre. Mi padre decía que los que ama son los que más duelen. Dice que no escuché a mi padre por primera vez. Recuerda lo que pasó. Recuerda haber leído la carta que salió de su bolso. La explicación de Alil Frat sobre la causa de la muerte de su padre. Dice que Omer Bey está muerto. Esta carta, que revela el pasado de Alil, devasta a Zeynep. Esto hace que Zeynep piense que está jugando con ella. Luego viene el nuevo voto de venganza. Zeynep decide quedarse con Alil y consumirlo. Dice que me desharé de ti. Te arrancaré de mi corazón. Alil se acerca a él y lo abraza. Sin embargo, Zeynep dice que no quiere ver a Alil. Alil le pregunta a Zeynep porque me castigó pero no me contó sobre mi crimen. Zeynep dice que aprendí todo. Eres un mentiroso. Dice que jugaste conmigo para vengar a tu padre. Alil, te lo iba a decir. Zeynep pregunta, ¿es el amor así de sencillo para ti? Para mí no es así. Dice que si hay otro propósito detrás de ello, no se le puede llamar amor. No queda nada más que decir. Nuestra historia comenzó aquí. Dice que también está por aquí. Alil dice que esto no ha terminado. Cuando Zeynep quiere irse Alil grita, te amo Zeynep. Estoy enamorado de ti. El mundo entero es mi testigo. Zeynep, eres una mentirosa. Dice que me hiciste creer esta mentira. Zeynep, no me lo dijiste antes. Dice que te ponga más triste. ¿Debería decirte algo? Lo hiciste. Para Alil Zeynep, me conoces muy bien. Soy el niño a quien le diste la cinta debajo de ese árbol. Zeynep dice que no. Ese chico me dijo la verdad. Él era mi héroe. No lo dijiste. Dice que eres el tormento de mi corazón. Alil, soy culpable. Pero él dice que esto no es la verdad. Zeynep dice que tu amor es falso. Gastos. Sin embargo, Alil lo atrapa tras él. Él dice que no puedes ir. Se lo pone al hombro y dice que tengo algo que decirle. Lo sube al auto. Alil le dice a Zeynep, no me obligues. Zeynep pregunta qué pasa si lo fuerzo. Alil dice que se casará. Muestra los anillos. Tu lugar está conmigo, dice. No se puede ir a ninguna parte, añade. Partieron juntos. Zeynep dice que volvemos al punto de partida. Dice que estás acosando de nuevo. Alil lleva a Zeynep a su antiguo barrio. Zeynep recuerda el barrio de Alil. Su hermana había recibido un disparo. Zeynep llamó a Alil por su nombre por primera vez. Zeynep entra a la casa y ve la foto familiar de Alil en la pared. Alil dice que el chico de la foto ha estado enamorado de ti desde la primera vez que te vio. Zeynep dice que no te creo. Luego muestra sus habitaciones. Ella dice que lo compartió con su hermana. Hacía frío. Nuestro amor nos calentaría. Recuerda la cálida mesa de la cena con su familia. Dice que aunque sufrimos hambre y miseria, no desperdiciamos nuestra dignidad en aras de la comodidad. Esa noche los gendarmes se llevaron a mi padre. Mi padre nunca regresó. Cuando me enteré de su muerte, mi casa quedó a oscuras. Dice que mi cielo se ha convertido en mi infierno. Fueron los sueños de los niños en esa colina ventosa los que me mantuvieron con vida. Mi corazón fue calentado por tus manos. No pude hacerlo cuando te rendiste conmigo. No nos culpé. Mi ira fue derrotada por su inocencia. Zeynep, llegas demasiado tarde. Alil le dice a Zeynep que lo supe demasiado tarde. Zeynep, no puedes hablar en contra de la justicia de mi padre. Tampoco tengo derecho a juzgar a tu padre. Zeynep quiere irse de casa. Él dice, déjame, quiero irme a casa. Alil, tu casa es mía. Zeynep no puede soportar más este dolor. Se desmaya. Alil ruzgar, somos esos dos niños en la colina. Dice que no vamos a ninguna parte. Son Gull se encuentra con su hombre. Quiere el collar. Bien hecho, hiciste un buen trabajo. Resulta que Son Gull envió la carta. Así, Alil y Zeynep se separarán. Son Gull también será salvo. Cuando Zeynep abre los ojos pregunta, ¿cuándo terminará esta pesadilla? Mientras tanto, Alil prepara algo de comer en la cocina. Sin embargo, Zeynep tomó sus pertenencias y salió de la casa. Alil vuelve a perseguirlo. Él la llama. Zeynep contesta el teléfono. Dice que irá a la mansión y les contará todo a todos. En la mansión, Merve y Tulayam sienten curiosidad por Zeynep. La señora Tulay le dice a Selma que llame a Zeynep. Selma dice que Zeynep vino a la mansión. Todos lo esperan con curiosidad. Son Gull escucha las palabras de Selma. No hay nada que decir sobre su placer. Mientras tanto, Zeynep llegó a la mansión. Alil llega a la mansión después de Zeynep. Alil quiere detener a Zeynep. Son Gull llega a la cocina. Le dice a la familia de Zeynep que abandonen mi casa. Alil detiene a Zeynep. Mientras Son Gull expulsa a la gente de Aslan de la casa, también llegan Nyan y su marido. Intenta entender lo que está pasando. Zeynep ya no quiere escuchar a Alil. Cuando todos se reúnen, Zeynep dice que quiere hablar. Dice que todos tienen derecho a saber la verdad. Él toma la mano de Alil. Luego dice que se casaron. Vale la pena ver la expresión facial de Son Gull. También tengo curiosidad por tus comentarios. Estoy esperando tus opiniones en los comentarios debajo del vídeo. Estaré esperando tu apoyo emoji para la pelea. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.